Quiero ser un buen amor Marito Locas, para yo a las bombas Rueda Italia, regional, no me hice el primer malo Pan, 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 pan El chico nulo, chuki, los colos falso, la solcito Renacimiento, el macho de renacimiento Es él, que por más que me pregunte Como pudo ser, que en tus ojos creci No haya podido ver, jamás podré saber por qué Para el tanólogo Que te haya mirado, ya sabía que sería sentir Era fue el que esperaba, para ser al fin Alguien feliz Te quiero ser tu amor, ese de no Te hayas esperado, dame tu tiempo y tú Llegas y mi mundo cambió Más de todo, mi palaestro Y al 100% en ti siempre tendrás Prometo cuidar este amor, no cierro adorio No, 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 no Cuidar este amor Mil palabras, vamos las pérdidas Satisame el segundo a máster para vos monstruos Vía Martínez Sí, Vía Marta, ese día no estás Puede ser Vía Martínez ¿Cómo loco? Yo creo Vía Martínez Sí, lo que siente es lo fuerte de su corazón Vale que nunca digas eso todo lo que nos ocurrió Vámonos chicos, ganados Te quiero ser Te había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado De cien por cien de mi siempre te entras Yo prometo cuidar este amor Cuidando este amor Bomba, bomba y alpriyendo Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Voces Forzador Luciano Su guía Yo pruebo Que quiero ser tu amor Eterno Habías mirado Tanto tiempo y por las bollas Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo Mi pasado Y cien por cien de mi Siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidarme es tu amor Por siempre Ay no vas aquí Ya muy bien es Vine arriba y me quita a ti Vamos ahí Me tocas Ya demasí A ver si me siguen con las palmas los cuarteteros Una mujer Parada en esa esquina Buscando una ilusión Esa mujer Golpeada por la vida Marginada en el amor Esa mujer Con su cartera bajo el brazo Buscando un coche de paso Para traer la comida a su hogar Solo está ahí el bajo Apuntada por la gente Hay cuanta incomprensión Al filo de la chino está pidiendo Calmar el frío de su piel Ahora vuelve más cansada Le molestan las preguntas Ocultando su trabajo En la calle Palmas, palmas, palmas Pal, 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 pal Para todas las mujeres que laburan de la calle Que lo hacen con todo cariño Y hay muchos que no saben por qué lo hacen Para todas ellas Con todo mi amor Pal, 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 pal Una mujer Palada en esa esquina Buscando una ilusión Esa mujer Golpeada por la vida Marginada en el amor Esa mujer Con su cartera bajo el brazo Buenos Aires, Marte Buscando un coche de paso Para traer la comida a su hogar Solo está ahí Apuntada por la gente Hay guanta y compra su guía Su guía Al filo de la noche está pidiendo Calmar el frío de su piel Ahora vuelve más cansada Le molestan las preguntas Ocultando su tabaco En la caña En la caña A ver ustedes los chicos Mujer de la noche A la que todos se humillan Si lo haces por dinero Barrio chino Mujer de la noche A la que todos llaman La loca la perdida De luna y estrella De luna y estrella Tienen que ir a su piel Y a llene Tú de lojalá Más bella De la manera en Colombia lunar Los amiguinos San Roque Niña Audi Niña Azul Renacimiento Mujer de la noche A la que la toma Y le gritan loca Loca, loca Mujer de la noche A la que todos su vida Si lo haces por dinero Mujer de la noche A la que todos llaman La loca la perdida Barcelote Tú la loca la Más bella Para las golpeadas Las comadas Las condenadas La desastre Las leales Lo capturado Aplacen los robes Máñacos Las loquitas Barrio norte Las patales La complaciente De la vida A las cuatro Las traidoras Loco y Cris No, no, no Mira, bueno La mamá Con el trigo Con el trigo A mi Y de mil Y de a libertad La libertad La libertad Algo pasa entre tú y yo Quizás se acabe el amor Ya no nos vemos como antes O pasemos el amor Se va perdiendo el encanto Se va perdiendo el encanto Y la pasión Se va cambiando de color La relación ¿Por qué? Y yo no quiero perderte Por nada del mundo Mi amor Algo pasa entre tú y yo Quizás se acabe el amor No dejemos que se marche Consultemos Que va a ser malo con Pablo La identidad Que no se vaya el amor Suquilla Lo quería Porque él no se las iba Y se pone en fuego La relación Y yo sé Primero si te amo No dejemos que se vaya el amor No ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡ Corazón, que no se vaya el amor, ese amor que nos unió con la mano, sin la vida Otro, que no se vaya el amor, la animemos lo querida, porque el alma se lastima Y se ponen fuego, la relación es el niño macho Yo sé que no nos sintiamos, no dejemos que se vaya el amor Cuando se tiene un amor, cuando se tiene un amor, hay que amarlo por siempre ¡Sí! ¡Miradlo! ¡Juda, juda, juda, juda! ¡En el estadio! ¡Apergusola! ¡El grito de la malvada! ¡Son muy poquitas! ¡El grito de las malvadas! ¡Ahí va queriendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Totelonas! ¡Las corales! ¡Para las nénitas! ¡Los demonios! ¡Los con las dueñas! ¡La tranquilidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gualdeñado! 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 ¿Por qué me has jugado tan sucio? No te puedo, ya has perdonado Pero lo que me dabas nunca Es que no te puedo olvidar Malvada Esta cosa que no pasa enamoradas Los alberneros, la nena, las evadidas Me estás pidiendo perdón Pero tú olvidas cuánto sufrí Porque ayer me mentiste, con él te leíste Y hoy estás llorando libre Aquí frente a mí, la chica de todo el feliz Me estás pidiendo perdón Porque estás sola, y está mi peligro Porque ella se cansó, te atusó y te dejó Y ahora me vienes, así como en la calera Me engañaste Fue tan dura tu pensión El culo de los cielos, pero te digo adiós Como cantar a la palanca, ¿de qué? Malvada Malvada ¿Cómo me has podido engañar? Me acostaste con él y ahora Me venís a querer besar Malvada ¿Por qué me has jugado tan sucio? Malvada No te puedo, ya perdura Pero lo que me da más bronca Es que no te puedo olvidar Malvada Malvada Baila Baila loco Vale loco tiene Lo puro fuego Y loco ala lo demonio Malvada Malvada Por tu culpa estoy hecho mierda Malvada Malvada ¿Por qué me has jugado tan sucio? Malvada Malvada No te puedo, ya perdura Pero lo que me da más bronca Es que no te puedo olvidar Malvada 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 Malvada